miren lo que me encontré amigos las deliciosas anonas y como sabemos que ya están en su punto porque están rajaditas y miren hay de dos clases de la rosadita y de la blanca y aquí nos tenemos el gusto con quien niña magdalena y nos acompaña y va a estar ahí niña magdalena mire pero todavía no es época de anonas pero ya ya en su casita ya hay no más aquí pero más que todo en agosto salen verdad si mire y a qué precio las tiene que miren esta abejita y vamos a ver aquí tenemos esto cuánto cuesta dos coras vaya hermano date el privilegio porque como sé que vení por poco tiempo elegí a ir alguna que esté para ahorita pero el sabor no es el color cambia pero el sabor él sí esa recomienda para comer ahorita bueno igual ya está madura así que ya es tiempo de adoras amigos así que ya saben miren qué fruta más exótica de las que tenemos acá en el salvador y yo sé que muchos amigos van a desear saborear híjole miren esta es la dos están en su punto ahorita bueno a cómo me va a dar estas dos a 150 cada uno 50 ella no son de adoras porque entonces hermano probate ahí una anona verdad sabemos que están caras ahorita amigos porque comienzan a salir apenas pero sin embargo vamos a darles chilate a que todos aquellos que quieran probar tiene que venir al salvador así que álex cuántos años tienes de no probar anonas 28 28 años vamos a ver después de 28 años nuestro concursante número 1 recibiendo las instrucciones donde diga es una fruta que no tan fácilmente la va a probar a la calle ahora ya así la oreja está bien aquí pruebe esto tiene semilla es la semilla qué tal tenías años de no probarlas ya bueno entonces así como álex que tiene años sabemos que hay muchos amigos que tienen años de no probar las anonas así que sabes alex hoy hasta esa estas semillitas sirven de artesanía hoy esto se hacen collares de estas semillitas aunque no lo creas hoy todo no 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 se come entonces acá nos acompaña a ricardo verdad entonces ya vamos a llevar esta otra vamos a llevar las dos porque hay otras grandes si quieren no está bien está bien ricardo ya vi tener días de no probar sabía verdad vamos a ver esta planquita sí bueno entonces complemente me di para que sean los cinco por favor bueno muy muy amable gracias ahí estamos qué tal cómo está la dona está muy buena bueno en qué kilómetro estamos doña 62 62 y medio carretera litoral verdad que está del puerto a la libertad a cajut la verdad o como es conocido acá a cantón la perla municipio de la libertad así que bueno un gusto de saludar la verdad esperamos que siga vendiendo verdad muchas bendiciones para usted y su familia verdad de mano no hay hoy ha sido un día de compra de fruta verdad de fruta si yo le preguntaba cuál es la temporada se está viendo temporada más sí 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 también probar el las paternas a las paternas y si ya no al contrario los mangos esos grandes que hay o los pequeños si ciruela y si se me hizo de la zona pero muchos muchos amigos te van a decir fuiste afortunado de probar las anonas no es la temporada sí así que comprando anonas fuera de temporada le vamos a titular este vídeo saluditos a todos los amigos que van a ver este vídeo reportaje a través de el youtubero salvadoreño te saluda jason galvez acá compartiéndoles estas imágenes que de seguro muchos van a desear probar las anonas de la temporada dos mil dieciocho cuál prefieres tú las rosaditas o las blancas saben igual comentan nos danos tus experiencias tus puntos de vista sobre las anonas y si al caso nos ves en honduras en guatemala méxico en otros países dinos con qué nombre es conocida esta fruta también nos gustará saber porque realmente nosotros le podemos llamar anona y ustedes en otros países tienen otro nombre como las identifican las anonas amigos es una fruta que acá en el salvador por lo general comienzan a salir a finales de julio verdad y terminan como en septiembre verdad más o menos como es un mes y medio algo así según según el lugar donde se esté verdad porque algunos climas son un poco más calientes otros son más frescos y según el clima así es como la anona se va madurando por ejemplo en la aquí estamos en la zona costera entonces obviamente por la humedad y todo eso algunos frutos se dan más rápido así como la sandía por ejemplo acabamos de ver que en esta parte de la costa si la sandía se da más rápido mientras que allá en la zona oriental por la sequía no se está dando el fruto de la sandía así que gracias a todos los amigos miren aquí andan hasta los pollitos miren viendo qué es lo que pueden comer este es sólo anda él solito verdad y recuerdo que estás vigiando bobos la chancha está vigiando va la chanchita y tiene nombre bueno acá tenemos la chanchita verdad es parte de la digamos la campiña salvadoreña encontrar esos animalitos como ustedes pueden observarlos tanto la fruta como los animalitos en el campo nosotros los tratamos de documentar estamos acá sólo nos falta ya un túnel un túnel no falta verdad para complementar los cinco verdad estamos entre medio del túnel número uno y el dos verdad así que es la referencia para aquellos amigos que deseen venir a comprar desde ya las anonas el primero pues fuiste primero verdad fíjate que me ha ganado porque ni siquiera yo he probado en este año a nona fíjate las semillas abon gracias 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 si se pueden sembrar si se pueden sembrar estoy guardando mi bolsa porque no me la voy a mirar de para llevarla a roberto ahí le llevas a roberto tal vez se da la nona también allá quien quita quien quita pero hay que intentar así que saludos a nuestro hermano roberto gálvez yesenia galvez que van a ver estos vídeos acá junto con las aventuras de alan en el salvador así amigos ya me voy despidiendo y con esas imágenes de las anonas miren nos despedimos y gracias por aguantarnos acá en el canal de el youtubero salvadoreño nos vemos en un próximo vídeo reportaje hasta la próxima un próximo vídeo Gracias por ver el video.